Música Pues que tal, yo soy Dracón y bueno vamos a enseñarles a las personas que nos han pedido de favor que les enseñemos a descargar juegos Bueno, primero que nada tienes que tener en cuenta dos cosas, una de ellas, una de las más importantes que tienes que es tener suscripción Game Pass O tienes que tener suscripción a Xbox Live Gold para poder jugar en línea Yo de hecho tengo las suscripciones, vamos a mostrarlo rápidamente Aquí está la Xbox Game Pass Ultimate Sale y tenemos en esta parte de configuración te puedes meter Nada más demostrarte rápidamente cuáles son las, en este caso las suscripciones Y ya se me venció la Gold, pero ya compré mi nueva tarjeta, está en envío de este De, eh, vaya a extender la suscripción Gold Entonces tenemos las suscripciones de Game Pass Ultimate Sale, eh, estoy suscripto y tengo los juegos de Electronic Arts O en este caso se llama EA Access Y la suscripción Gold que ya se me terminó, pero pues ya tengo la nueva tarjeta y estoy esperando que pase el tiempo Esta para poder continuar con, eh, la membresía Gold Que hay muchos rumores que ya va a terminar la membresía Gold Y que el juego en Xbox va a ser en línea Bueno, si tú tienes, quieres comprar un juego Hay varias maneras, si tienes Game Pass Puedes comprar Game Pass, nada más Eh, vamos a meternos al Store Buscas este iconito Está aquí Eh, o en aplicaciones Verás el botón de este momento Y aquí está, mira, Store Y, aquí te salen los juegos, ¿no? Te salen un, eh, Rounder que se estrena hoy Hay más juegos, este, todos estos juegos Y bueno, aquí ya tú en este momento verás Explorar juegos Porque también hay, este, aparte de juegos Hay otras aplicaciones como Netflix, Spotify Que puedes ver en tu pantalla también Eh, Prime y demás Servidores como Nitrado y así Y también hay películas, renta de películas Y, eh, pues los avatares, ¿no? Que ya son viejos de los del 360 Bien, aquí como lo haces para Este, juegos Lo haces en explorar juegos Y te metes en la tienda Y ahí aquí están todos los juegos, ¿no? Pedir por adelantados Son juegos de preordenamiento Estos son los juegos, este Pues hay rebajas, hay promociones Los, los que están, eh Ahora que están liberados en Game Pass Ya llegaremos a Game Pass Permítame tantito Y aquí ya puedes buscar todos los juegos O puedes buscar según tú, como quieras, ¿no? Eh, juegos nuevos Obviamente algunos te van a marcar que son gratis Otros te van a marcar que, este Por ser miembro Gold O, este Por tener Game Pass, ¿no? Ya veremos esa parte también Y aquí están los precios Estos son los juegos que vendrán próximamente Y bueno, aquí, eh Mejorado para Xbox One X Yo tengo una Xbox One X Aquí están De hecho aquí te mostré, por ejemplo, FIFA Dice en la parte de abajo Que, este, está incluido Lo tengo No lo compré el juego Lo tengo Porque, este Compré la membresía de EA Access Entonces puedo jugar con él NBA 2K20 Dice que lo tengo incluido En Game Pass Porque tengo la membresía de Game Pass Al igual que Forza Horizon Al igual que Gears 5 Entonces si compras esas membresías Pues puedes tener estos juegos Y, este, pues gratis También este es completamente gratis Este, Carlos Gutiwarzon Pero, pues de momento Tienes que tener Game Pass Ultimate O Gold Al menos de momento Para poder jugar en línea, ¿no? Minecraft gratis Con Game Pass Entonces, eso tú ya lo vas buscando De hecho, estos juegos de pago Son los que están ahorita Los más populares Y aquí encuentro los juegos gratis, ¿no? Y los que quieres instalar Este ya es propio Pero no lo tengo instalado Fortnite lo tengo instalado Por eso dice ya bajito instalado Brahala Que también es un buen juego Muy parecido a Si no lo ubican ustedes A Smash Bros Muy, este Muy parecido Igualito De hecho es igualito Pero con otros personajes Este lo tengo instalado Roblox Que no lo tengo No me ha gustado el juego No me llama la atención Está gratis Y aquí me puedo meter A ver más juegos Lo que quiero es mostrarte Cómo se van a descargar Rápidamente los juegos Déjame escoger uno Es que sinceramente Van a estar pesados Cualquiera que descargue Pero nada más Para que te des media Eh... A ver cuál Uno que no esté tan pesado Eh... Es que todos Sí van a estar algo pesadones Pero bueno Este Este De básquetbol Está Este Ya lo había descargado Pero no me gustó el juego Te mete a esta pantalla Te describe el juego Te sale por ejemplo Aquí un trailer Y este No hay problema Tú puedes dejar así el video Tú puedes dejar el video Ahí el trailer Para que veas De que se trata De las dinámicas Por eso Y dices Bueno pues yo no quiero ver el video Yo quiero instalar ¿No? Aquí abajo te metes A la descripción del juego Este es un juego Ya saben que Este Es free to play Pero pues tiene sus micro transacciones Como todos ¿No? Aquí abajo te dice Puedes jugar en local Eso es importante Que vean esas funcionalidades Si es multijugador en línea Si es cooperación local Y todo esto Es importante Si quieres jugar en línea Para saber si el juego Está disponible en esa situación Entonces revísenlo Porque luego lo descargamos Y es cuando lo estamos jugando Y aquí además le das instalar Le das instalar Ahí creo que me salí No De hecho creo que ya se está instalando A ver Vamos a ver Este juego dice que es tuyo Vamos a subirnos aquí Ya Ya se está instalando Mira Este dice que se está instalando No hay necesidad de quedarse aquí Ya el juego ya se está instalando No te pide tampoco Ningún Este Una carpeta en específico Ni nada Simplemente se empieza a detener Por eso te dije que estaba pesado Porque pesa 7 gigas Todo lo que Y bueno Mientras Yo me voy a inicio Ya te mostré Cómo descargar en la store Y vas a decir tú Y bueno Y cómo checo Que se está descargando el juego Porque no necesariamente Tienes que estar en la store Aquí mira Se ve en automático Qué juegos se van descargando Cuáles se van utilizando Sale Bien Ahora vámonos Al game pass rápidamente Te vas aquí Puedes irte aquí Y aquí te aparecen Todos los juegos de game pass Ahí están estos Este también está ahorita gratis Game pass Este Red Dead Redemption 2 Y otros más Y bueno Pues aquí ya los vas A cargar Y ya te salen Toda la infinidad de juegos 6 combats Que también es uno de los nuevos Alan Wake Alan Isolation Que a muchos les gusta mucho Los Banjo Kazooie Que son viejos Batman Arkham Knight Yo lo llego a jugar en el Playstation 4 Y ya lo acabé Lo terminé acabando Completo 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 Aquí en el Xbox Muy buen juego Se los recomiendo Se los recomiendo bastante Hay muchos juegos Van a lista Interminable Por ejemplo A ver déjame ver Por ejemplo Muchos hoy Está de moda este De Ad Battle Like Que está gratis también Me voy a meter aquí A Red Dead Redemption Y aquí ya te sale Instalar Te dice que si también Lo quieres comprar Pues lo vas a A comprar aquí Pero yo mira No lo descargo Porque pesa 102 gigas Entonces por esa parte Pues no No conviene descargarlo Pues aquí si le das a instalar Y ya en automático Se empieza a instalar el juego Ya sin más Este No obviamente no te va a aparecer aquí Pero Como sabes que se está descargando Te metes acá A A En esta parte Es mis juegos y aplicaciones Ver todo Y aquí si aparecen Los que están descargando Mira aquí Ya lo vamos a ver Y en fila 2 Y ahí está Sale Ya lo voy a cancelar estos dos Porque pues este La verdad es que no No me interesa Este Los dos juegos Nada más es una prueba Entonces vamos a cancelar los dos Ya los cancelamos Y bueno Yo de hecho tengo una actualización De Dive at the light Pero no No la voy a tener Entonces está cancelando Nomás esperemos Y bueno Ya por último Eso es en Game Pass Así de fácil está Y por último Ya Se van apareciendo aquí los juegos Se van apareciendo aquí O si no Te vas aquí en juegos y aplicaciones Y ahí te van a aparecer Todos los juegos Por ejemplo Esta es mi lista De juegos que tengo Y ya por último Si quieres EA Access Eso ya es opcional Este Tanto Game Pass Y bueno Todas Si tú quieres Este Pagar la mensualidad La anualidad Todo eso Ya es opcional Yo tengo en este caso EA Access Le das clic aquí Y bueno Rápidamente En lo que carga la página Pues un saludo A todos los que nos están viendo Y pues bueno Estamos viendo Cómo instalar juegos Está muy sencillo esto Pero pues hay que recordar algo Hay que tener en mente Algo muy claro Que son juegos de paga Que son juegos Este Suscripciones también Que tenemos que pagar Anual o mensualmente Y pues bueno A veces nos conviene A los que queremos Nada más Por ejemplo Yo quería acabar Batman Arkham Este Arkham Knight Nada más lo quería Acabar Entonces Pues la verdad No quería comprar el juego Porque pagar 800 juegos Por el juego Pues a lo mejor A mí ya no me Me convenía Y esta es la última Estos son mis juegos Instalados Tengo nada más Estos dos EA Access Pero aquí en el baúl Me meto al baúl Y aparece toda la lista Que tiene EA Access Que no están en Game Pass Y que tampoco están En la Store Bueno así están Pero son de paga Y aquí con esta suscripción Pues ya puedes jugar Este Solos Ya jugué a Whiteout De hecho ya lo acabé Está muy bueno este juego Este Tengo Battlefield 4 Este Están los nuevos Battlefield 5 Por ahí debe estar Battlefield 1 También acá está De hecho Aquí está Battlefield 1 Este Dead Space Para los que les gusta Uno que me gustó Bueno ya es viejo A ver si está por aquí arriba Dante's Infierno Que también es muy bueno La verdad está muy bueno Se los recomiendo Están los FIFA Obviamente no va a estar el 21 Está el 20 Pero conforme se vaya actualizando Este Van a salir Five Nights También está Los de Madden Y una lista de básquetbol Los Need for Speed Este Plan de esconder a zombies Y casi la mayoría De los que son de EA Faltan muchos La verdad es que sí Faltan muchos juegos de EA Pero pues bueno Son los que tienen ahorita Este muy pocos En EA Access Pues bueno Esto es igual Rápido Nomás le das aquí el juego Y te va a instalar Y ya viste que se instalan solos O sea no te preguntan Nada más aquí Te preguntan si quieres instalar Y eso es todo Nada más que pues mira No lo descargo Porque pesa 74 gigas Por eso mi comentario Es de que tienen que tener Al menos un tera Tener un tera de almacenamiento En sus consolas Para poder tener los juegos Y eso es todo Este la compra de los juegos Aquí es en la store Sin lugar a dudas Y bueno pues buscas ofertas Yo de hecho agarré de oferta El Crash Este CTR Y este Pues ahorita por ejemplo Están en oferta Los de simulación Si te gustan de esos Y si no pues te bajas aquí Y pues no sé Te gustan los Madem Dice que ya lo tengo yo gratis Incluido en EA Access Por eso me sale que No puedo este Comprarlo Bueno lo puedo comprar Obviamente Pero pues Que mejor que jugarlo gratis ¿No? Con la membresía Y bueno vamos a meternos aquí Por ejemplo Son 87 juegos Que tienen ofertas especiales Para Gameball Este Xbox En el store Y tú ya buscas El que quieras El que tú creas También hay que estar Al pendiente de esto Estarlo revisando Cada semana Cada quincena Las plataformas de juegos Que te promocionan Juegos Porque luego hay Grandes rebajas Por un lado Y por otro lado Por ejemplo Este ¿No? Este NHL Que cuesta Este Cuesta Su precio original Es 1496 pesos Está tachado Y lo puedes comprar Por 300 pesos ¿No? Y dice que te ahorras 1196 pesos Digo a mi no me gusta Ese tipo de juegos Pero a los que les encanta Hacer una promoción O una Este Un ofertón Este Bastante Bastante Aceptable ¿No? Para los que les gustan Ese tipo de juegos Y bueno Pues si Yo bueno No podemos Generalizar Cada quien Este Escogerá su 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 género Valga la redundancia De juegos Y este Ahí ya Eligirá Son los que Ahorita están en promoción De repente Salen de promociones Y eso es muy bueno De compañías De Capcom De Konami Y ahí puedes Comprarnos un Resident Evil Y todos esos Este juegos Que están incluidos En la tienda De Xbox Pues bueno Yo creo que con esto Ya les mostré Cómo descargar juegos Las tres formas De descargar juegos Este Estos son los juegos Dead with Gold Descargas con Membresía Gold Este Mejor dicho Promociones Con Gold Para los que les gusta Disintegration For Honor Complete No sé Miren aquí La rebaja De For Honor Complete Complete De 1600 1700 Prácticamente A 424 Pues yo creo que sería Todo lo que Les quería mostrar De esto Hay bastantes juegos Ya cabe de más Mostrárselos Porque esto de la exploración Lo tienen que hacer ustedes Y eso sería todo Entonces Pues yo me despido Espero que Cada quien Yo soy de la idea De que tengan Una suscripción anual Para que sea más barata Hay que esperar Porque dicen Que va a haber una sorpresa Para el lanzamiento De la consola De Xbox Este X Series Y bueno Pues sin lugar a dudas Creo que ahorita Conviene comprar Una membresía De al menos Unos dos o tres meses Gold Y con diez pesos Actualizas la membresía A Ultimate O sea Te doy el dato Compras Compras La Gold Vamos a ponerle aquí Porque si compras El Game Pass El Game Pass Te va a salir carísimo Bueno Vamos a ver Xbox Live Ultimate O si lo puedes comprar Si te sale esta promoción Mira 288 Al mes A mi no me conviene Hay algunos Que les sale la promoción Que son diez pesos Si te salen diez pesos No lo dudes Cómpralo Cómpralo al mes Y trate de extenderlo Por ejemplo Yo tengo Gold Y me sale más barato Si te diste cuenta La Ultimate Me salía en En 200 Aquí me sale un mes En 139 En 149 Con diez pesos Que me va a salir El 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 Game Pass Ultimate Mira aquí está De hecho diez Ya viste Cómpralo Y te vas así Este Un mes Con Game Pass Ultimate Y te combina mucho más Puedes jugar Con Gold Igual tienes Gold Al mismo tiempo Y puedes jugar un mes Con eso Entonces yo te sugiero Que compres El Game Pass Ultimate Diez pesitos Y con eso juegas Un mes Varios juegos En este caso Y pues yo como ya lo tengo Me va a cobrar 280 208 .99 El mes Pues sale pues Yo me despido Yo te pasé los datos Los trucos Sin dado caso que no Cómprate el Gold 130 240 Y por diez pesitos más Acá Te extiendes A Gold Y Ultimate Y este Pues sale más barato Que los 210 pesos Yo me despido Nos vemos a la próxima Felices Felices juegos Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil